Hola 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 Bienvenidos Aquí a un nuevo video Bueno, vamos a... Este es el capitulo A ver que es lo que pasa Voy a ponerme... Estoy grabando, no? Si? Que si a veces no se ni lo que hago Esta... Bueno Rata, rata, mucha rata Demasiada rata Eso solo trae... más pestes Y... no me sabe que estemos en la peste negra Tras haber sido perseguidos por unos salianos más bien funados Hostigados Diría también que... plan linchados Por salianos en plena caza de brujas Amici y Yugo se han refugiado en un monasterio de la ciudad Ahora buscan a unos monjes que conocen el paradero de médico Laurentius Su única esperanza tras la muerte de sus padres Bueno, y de toda su ciudad No tenemos ni idea de qué cojones está sucediendo No tenemos ni puñetera idea de qué cojones ha sucedido O por qué está sucediendo tales situaciones Tales cosas, tales cosas como estas Y en el anterior capítulo Habíamos combatido contra un medio jefe Por decirlo así El cual habíamos ganado a pedradas Literalmente Siento que estuviera tan mala calidad O sea, porque tuve que repetir todo de vuelta En una parte Porque no venía No venía Pues eso Me aparecía una parte Y ya está Y nos hemos encerrado aquí Básicamente Ugo Hugo Hala Ven aquí Niña 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 de mierda Mmm Pues sí Está chulo ¿Por qué? ¿Por qué es una estrella? Las estrella son Para mostrar que estás pensando a alguien Si Es un Rito Si Si quieres No te pierdas Por favor Que si te quemas los dedos Luego te tengo que poner A duele a mi niño Voy a ponerme Un cronómetro O sea o algo Para más o menos calcular cuánto tiempo llevo grabando Cuidado Cuidado Bueno, un minuto de silencio Vale, ya está Vamos a seguir Jajaja Un minuto de silencio Ya está Ya nos vamos mis niños Uy, aquí hay algo No sé qué es No sé qué es el sonido Hay un eco ¡Hola! Hugo Puede haber gente aquí Oh Sí, que nos quieren matar a todos ¿Recuerdas Hugo? ¿Recuerdas? Que antes me he combatido A muerte Hey, mira Hay una ventana en la llave Podríamos salir Vamos a dar una vuelta antes de ir por las escaleras Hacia la libertad O la muerte Vamos a coger cosas Si hay algo Claro Mira, ahí hay un Jarrón Cogemos piedras Yo qué sé Y aquí hay un jarrón perfectamente colocado Ah, no es alcohol Es alcohol Etanol Alcohol etílico Isopropílico Aquí hay otra cosa Que es el altar Que es el altar Eh, vale Parece que solo puedo coger de ese lado No sé por qué Ah, es para rendir culto Siento haber matado a ese tipo Pero era Matarle o morir yo Y no quiero irme con usted, señor Dios Ya me he ido unas cuantas veces He muerto y he revivido Porque Dios Ha querido ¿Se imaginan que realmente es así? Oh Estoy seguro que sirve Jajajaja Oh dios Haz que revivan mis padres igual que yo Cada vez que muero No ¿En serio? Dios Mío Qué cruel eres O es el precio que tengo que pagar Seguramente sea eso Nada, no No más reír No se los reír Si la otra estaba preparada ¿En serio? Eh Eh Pero señor Pues me lanzo Pero señor No se vaya Ya Espérate Que me lances desde la terraza O desde aquí O no No hay mucha altura, eh La verdad Que si Yo sería capaz de Bueno Hay un rato de altura Pero bueno Si Podrías lanzarte Alguien No 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 creo No Seguramente hubo Una pelea Puede ser Puede ser Signos de pelea Esto está ¿Dónde va? Ahí está Un poco de tela No sé para qué ¿Va a curarnos heridas? Seguramente Pues si me matan de una Todos Azufre Eh A ver qué Más hay que Tiene que ver algo Aquí Más seguro Vamos a revisar un poco Ya que nos permiten revisar Un poco antes Pues Revisemos un poco todo el lugar Y creo que no hay nada más Si hay algo que se me olvide Ponéis Podéis Ponerlo en los comentarios Adiós Pero como sé Que No vais a comentar nadie Excepto A Kande Morceles Muchas gracias A Kande Un besazo En el No te quieras Por ver mis videos En serio No huele a nada Me están dando mucha tela Ya me están dando mucha tela Venga A la niño Deja de tocar cosas Que solamente está infectado por ratas Y tú ya estás enfermo Entre ese Creo entre los signos son cefalea Y otro tipo de cosas Cuero Que me permitía hacer esto No hay puta idea No me acuerdo Hay más por aquí No No Además no puedo saltar Ya sabéis que solo puedo saltar Cuando me pone espacio Eso es un poco jodido Porque A mí me gustaría saltar Cuando a mí me saliese Del huevo izquierdo Justamente del huevo izquierdo Del huevo derecho Mejor no digo nada Que esto es un canal para niños Niños Aquí hay algo Vamos a dar un poco la vuelta Ya que al señor Le vamos a encontrar En el mismo sitio Da igual cuantos minutos Nos demoremos Aquí Un poco Un salitre Con esto podemos Hacer bombas Y dirás Como lo sabes Manuel Pues porque juego Porque sé Química Ya no hay Es que Ay no Hugo Eso es No sé Arangar flores Yo sé Lo que Hay aquí Hay aquí Hay aquí Hay aquí Es que Es que Hay aquí Bueno Bueno, pues una vez el niño, bueno, resulta que en el fondo quiere a su hermana, porque le está protegiendo. Bueno, no, tampoco, eh, roca, tela, ok, me están dando roca, que va a haber más pelea, más combate, a muerte, a no muerte, por favor, no quiero combatir más, no tengo por qué, no tenemos por qué pelear. Viva el amor, niños, chicos, no tenemos por qué combatir, cordel, azufre, tengo mucho azufre, con esto puedo hacer ácido sulfúrico, básicamente, porque el azufre, o sea, el azufre tiene muchas utilidades, eh. Cuidado con el azufre. Con carbón activo y nitrato potásico se podía hacer también una bomba. Lo que pasa, necesito sus dos componentes, nitrato, y lo más importante es el nitrato potásico porque tiene oxígeno. Ala, ya sabéis un poco de química. Señor, espérenos. Viejo cachondo, viejo sabroso. Hace un poco de frío aquí en esta habitación. Yo tengo un fresco de miel. Tengo piel de gallina, si podéis, si tuviera aquí una cámara, que no tengo. No. A ver, dice, no. Sí, sí, muy bien, señor. Yo soy el padre Thomas. Tu presencia aquí no es una buena señal. Oh, no es una muy buena señal. Vaya, qué pena. Bueno, me mire así, señor. Viejo sabroso. Sí. Intentaban aniquilarnos. Por brujería seguramente ¿Será porque soy mujer? Voy a hacer un hilo en Twitter Bueno, he estado a punto Bueno, no, he muerto, he muerto ¿Para qué vamos a engañarnos? He muerto Básicamente Sí, gracias Vale, gracias Gracias Por fin cumpliremos la misión de nuestra madre En el tercer capítulo Algo más tiene que haber aparte de esto ¿De qué trata la enfermedad del niño? ¿Y por qué nuestra presencia es una mala señal? ¿Y por qué hicieron una invasión hacia el castillo? ¿Qué razones había detrás? ¿Tiene algo que ver con nuestro padre y nuestra madre? Bueno, en fin Cogemos una antorcha ¡Ostras! ¿Por qué no hay cruces en las ruedas de la ciudad? ¿Es realmente la placa? Ya Ya Vamos a mirar también un poco Que se me ha olvidado mirar En la anterior antesala Ya casi estamos ¿Estamos de dónde? Sí, ya sé que estamos cerca del sitio Pero No hay nada Ok Un poco inquieto del lugar O sea, un poco Aterrador Ostras, que se ha muerto seguro Ahora que es un zombie Madrid zombie ha vuelto Madrid zombie ha vuelto 2021 Madrid zombie en 2021 Madrid zombie creo que Que me marcará para toda la eternidad Porque Ostras Lo escucho hasta yo Lo que está escuchando ¿Qué cojones se está sucediendo ahí abajo? Ostras Ratas Ratas Que asco de ratas Hay que le están rolliendo Que se lo comen Que se lo comen Claro, no va a escuchar la luz porque está en la oscuridad ¿Qué esco? Claro ¿Qué pasa? La plaga Esto es la plaga Chicos Estamos limitados de la plaga No No Eh 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 Ah Le han devorado Le han devorado Le han devorado Que asco de ratas Lo que tengo detrás Lo que tengo detrás Lo que tengo Lo que tengo detrás Es Es Ines Ines Que también se dan Le han roído No Por favor Calma Hay una torta Todavía tendremos la luz Pero entonces ¿Qué? Vamos a encontrar algo Están hambrientas Las Eh ¿No puedo cogerla? Muy bien Los palos Solo arden Durante unos segundos Antes de apagarse Me cago en Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Que asco Lo bueno es que Eh Necesito luz Eh Ah vale Ok 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 Vale Y ahora ¿Y ahora qué? Ah vale Ahí hay algo Vale Más roca ¿Y qué hago? Eh Ahora ¿Dónde? Ah Vale Ok No había visto Ok Vamos A tirarlo Si Si Azufre Bueno También con esto Podemos En Hacer ¿Y qué hay aquí? ¿Qué? No entiendo ¿Y ahora qué hacemos? Ah vale Falsas escaleras Ok Que asco De ratas Lo bueno es que las ratas No saben subir escaleras No Falsas escaleras De vuelta No Ahí hay algo Ok Roca 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 Ok Kaya para aquí Bien, pasaremos al mismo tiempo. Espero que luego me den más cosas aparte de salitre. Bueno, no está mal. Estoy por cargarme a las ratas con azufre, sea en serio. Hoy tengo azufre, un trozo de cuero, no sé qué más tengo. Qué bueno que soy. A ver, los juegos de estos de reloj. Ok, no, no, no. Creo que habéis visto una cosa para poder coger, aunque sea una antorcha de más. Pero no. Voy a ir atrás, que esta es la mesa. Ok. Herramientas, ok. ¿Y qué hago? Reduce el tiempo que necesita Misa para sacar y cargar la onda. Sí, estos son para... Vale. Y además ya se ha mejorado. Zurrón. Madre, eso es suficiente. Podemos hacer un... Un bolso. Un bolsillo bueno así, una bolsa, ¿no? Esto me permite hacer un bolso. No es malo. No es malo. No es malo de todo. Ok. ¿Y qué hago con el bolso? Me meto... Me meto con lo que sé. Más cosas, supongo. Para más objetos, supongo. ¿Qué será? Estamos aquí, así que en el fuego. No va a acercarse en el fuego. Es peor que la luz. Ok. Ok. Salí... Salí 3, sí. Ok. ¿Sí? No, 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 no. Que bien Venga, pasa Que no quiero que dame mucho tiempo con la rata No quiero que dame con las ratas Ni de coña Más alitre No se para que necesito tanto Madre mía, las ratas Si no me persiguen humanos, me persiguen ratas encima Si es que se han comido A todos Bueno, yo se estaba cerca de la luz Que no se como se lo han comido Le pasa por acercarse Ok, alcohol No, con alcohol Azufre, vamos Me están dando ideas De quemar todo esto Con... Ok A ver, vamos a mirar un poco La zona A ver si aquí hay un jamón Ok, no 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 me digas que me subo a la mesa Me subo a la mesa Bueno El suelo se lava, niños Pero... Pero... Madre mía No se despegaste 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 A su mano Mantén tu mano Tengo mi mano Azufre Roca Roca Ok Ok, y ahí hay un jamón. ¿Y dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? No tengo ni idea de dónde tengo que ir. Supongo que por aquí. Vale, ¿se le estoy dando la E repetidamente? ¡Pero si le estáis dando la E repetidamente! ¡Joder! ¡Pero si le estáis dando la E! ¡Mira, E! ¡Pero si le estáis dando la E! ¿Ves? Es que... ¿Pero cómo de rápido quieres que lo haga? ¡Pero mira, lo voy a hacer súper rápido! ¡Mira! ¿Ves? ¿Pero cómo que de rápido sea? ¿Flash? Vale, es que tiene que ser una especie de lentitud extraña, pero al mismo tiempo suficientemente rápido, como si fuera en plan una especie de... ¡Pero coño de man, su madre! ¡Joder! ¿Cómo se dice en plan que es continuo? ¡Pero es que no! ¡Pero es que no! ¡Pero cómo que... ¡Ah! Es que tiene que ser continuo, pero ¿cuánto de continuo tiene que ser? ¡Pero cuánto de continuo, o sea, cuánto periódico tiene que ser! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco de niña! Lo que pasa es que más me van a comer las ratas ¡Por fin! O sea, las ratas ya me habrían... ¡Mira! Me habrían desollado Ya Aparte O sea, lo que pasa es... ¿Tienes bien? Sí, quedó donde estás, la tierra es rota. ¡Ah! ¡Misya! ¿Cómo... ¿Cómo voy a regresar a la vuelta? ¡Nos vamos a encontrar una manera, no te preocupes. ¡Nos lo que tienes la torta, estarás seguro! Pero... ¿Qué es lo que te hace? ¡Mira! ¡Mira, nos vamos a ir juntos! ¡Ese modo, la luz que viene por la grata también me va a proteger a mí también! ¿Estás listo? ¡Estás listo! Aquí. Eso. Aparta a ratas de mierda. Ay no puedo subir es verdad. Qué asco. De ratas. Qué asco. Qué asco. Ok. Qué mate coño. A ver si me muere el niño. Qué asco. Qué asco. Ok. Está ahí. Ok. Qué asco. Qué asco de ratas. Ok. Ahora veamos qué podemos hacer. Un poco. Qué asco. A ver a mí que tengo que coger otra de las antorchas, quemarla, volver y así. Aquí. Echar otro de los palos. Encenderlo. Y caminar rápido frente a las ratas antes de que me arrollen la piel. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Se lo compro. Vamos a por otra ramita. La encendemos en el ultimo paramo y no se a donde vamos. Apartas ratas de mierda. A ver si lo ha cogido. Ok. 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 A ver. Que quiero coger esa cosa. Que no la he cogido y no se por que. Osea le he pulsado doscientas veces. Eh. Ok. Ok. Se voy yo. Y ahora. Donde vamos. Es una muy buena pregunta. Ok. No tengo ni idea de verden de ir pibe. Ah vale. Ok. Preparado. Listo. Ya. Venga. Ok. 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 Nada mal. Y ahora que. hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Eh. Bueno. Hemos cogido herramientas. La verdad. Ya. Por donde hay que ir. Parque. Por el sitio que hay ido. Supongo. O sea. Si. No. Vale. Que asco las ratas Dios Yo me había ido con la idea De que las ratas no comían humanos Al menos Ok Uy, ahí hay cosas Ok A ver, vamos a ir Aquí Ya sé que no te gustan A mí tampoco me gustan las ratas Pero ahí hay cosas No puedo dejarlas aquí Eso es Yo creo que con esas faltará Quitás Ay, madre mía Más ratas encima habrá ¿Y qué hacemos? No sé Por aquí es por donde he venido No sé Por aquí es por donde he venido Por donde tengo que ir entonces Pero ahí no Porque es un camino Cerrado Así que Tiene que ser por aquí A lo mejor Es eso de ahí Supongo Vamos a suponer Vamos a suponer Que es eso Ahí está Ahora Y vamos A través De las ratas Y de posibles infecciones Fuera, fuera Bueno Como es cinemática Medio cinemática Vamos Hugo Joder Ok Acá hay aquí Cordel Parece esto una trenterera Sí Sí Me dejan hacer Una bolsa De Munición Y un zurrón Que no sé qué es Un zurrón Va Eso tiene que estar bien Ok Bueno Ya cogeremos Más cosas Cuántas cosas Necesitamos Más Alcohol Al parecer Más No, eso no Más alcohol Más cuero Y una de herramientas Bueno No está mal No está mal Ok Venga A subir Voy a beber Un poco de agua Nada Lo necesitaba El señor Thomas No ha bebido Ni cinco segundos A ver A ver si hay algo Por aquí No Ratas ¿Eh? Ratas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una parte De un árbol o...? Repita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Repira Venga Si hemos podido Con señores viejos Cachondos Intentándonos linchar Vamos a pensar Que es un árbol Extraño Un ser de otra dimensión ¿Qué las ratas son rojas O qué coño? ¿Estamos en el nido de ratas? ¿Qué es lo que se ha quedado en los huesos? ¿Qué es lo que se ha quedado en los huesos? ¿Qué es lo que se ha quedado en los huesos? ¿Qué es lo que se ha quedado en los huesos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué perturbador! ¡Qué perturbador! ¿Qué perturbador? Pero... ¿Y cómo han hecho esto? ¿Y con qué? ¿Me puedo llevar dos palos? ¿Qué no está todo? Bueno En serio Podríamos utilizar el alcohol Para otra cosa A ver ¿A dónde tenemos que ir? ¿Ahí? Es que no quiero ser roído por ratas O sea, no quiero ver esa muerte Prefiero Prefiero que Literalmente En plan Me maten A un cuchillo Y puñada Al menos Perturbador Perturbador Mente Es que... ¿Cómo han...? ¿Cómo han llegado Algunos Hacia aquí? O sea, los huesos Ok 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 A ver Vamos a coger otro palo Madre mía Dios Que asco Había un chisme de palos Por aquí Que no Logro ver Es que cae como gotas De algo De... De... De líquido No sé A ver Antes De ir a alguna Yo voy a coger Por si acaso Un poco de Fuego Por si acaso Ok Por si acaso Por si acaso Luz Un poco de Descanso Después de Ay Dios mío Qué tortura Lo siento Está más muerta Que yo De cansancio Un poco de Drama ¿Eh? No sabemos que tiene una granja El señor No me acuerdo como se llamaba Vamos a llamarle Fernando Al médico Médico Fernando Y Se acaba el capítulo aquí Yo solo llevo 48 Minutos El aprendiz Por favor que sea un capítulo Tranquilamente Algo tranquilo Me debería hacer spam aquí En este Porque se verá mejor Que en el anterior Luego al final Nada un poquito Un poquito Un poquito Un poquito de spam Un poquito Vamos a ver como Es el siguiente capítulo Un poco Para rellenar Quiero 40 y 50 minutos A ver que igualmente He mirado por todas las partes Creo que hemos cogido Bastantes cosas Creo que ¿No se podrán volver a casa? Creo que ha sido Tomada No, es demasiado peligroso ¿Hay rocas ahí también? No Creo que es ahí peor No, creo que es ahí peor No, creo que es ahí peor No, no lo sé Hugo Estoy miedo Lo peor Lo encontrarán cuando se vuelve No, dentro Estén seguros Con Laurentius Vamos 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 a mirar Qué es el tal Laurentius Vamos a abreviar A Laurentius maybe could be ok vamos a ver que tenemos mira tenemos unas rocas no puedo mostrar al cuervo sería gracioso apuntarle pegarle una pedrada en plan de pumba le doy una pedrada cosas que igualmente está un poco lejos que si me lleva hasta aquí ¿en serio? y como tú te acuerdas de tantas caras ¿en serio? aquí sin hacer mucho ruido porque hay luz se luz ¿en serio? si no puedes me gusta de la luz antes de la luz de la luz me gusta la oscura así que regresa al negocio En serio, usa los ojitos de metal de tu entorno para desviar la atención del enemigo, mantén pulsado TAB, para sonar el proyectil, mantén pulsado CTRL, para apuntar con la mano. No sé si yo lo sabía. ¿En serio? ¿En serio han llegado hasta aquí? ¿Dónde está el molino? En fin, ni idea. Atravesar el puente, quizá. Venga, acércate más. No voy a salir hasta que se dé la vuelta. Debe ser el viento. Seguro. Seguro que sí. Y mira dónde viene el sonido. No de dónde, plan... ¿Y no ha visto la piedra? Es que también, es que está ciego. También es que se lo están buscando, ¿eh? Está ciego total. Pero bueno, así va el juego pues para que te lo puedas pasar. Revisa bien, ¿eh? Ahí, revisa bien. Mira, por si acaso, por si acaso revisa. Venga, date la vuelta, zorra malnacida. Es que... Es que... Qua. Exacto, sí, ya la he visto ¿Y qué hago con este? ¿Y qué hago con este? Porque no tengo jarrones Solo tengo piedras Ok, vale, ya tengo jarrón Si quiere posar la mayúscula Ok Al menos me dan un jarrón Porque no recuerdo haber cogido ninguno ¿Dónde me mando? Creo que lo puedo mandar aquí Si son tontos total, eh ¿Dónde está el puente? ¿En serio? A ver ¿En serio? A ver, acá hay flores Ok ¿Está en la garaja? ¿Esta es la granja? ¿Esta es la granja o no? Ah No desperdicéis piedras En fin No mierda ¿Cuándo fue ese ruido? 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 No hay nada que reporte Yo que tú miraría otra vez ¿Esto? ¿Uno? Tengo que saber por supuesto Jajaja 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 Eso mira bien Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! Uff, por eso no me quedan dos. Ya, ¿qué hacemos, eh? Les quemo con mechero. Ah, mira, si tengo por aquí piedras, igualmente. No deberían darme que sea una piedra. ¿O algo? ¿No? Bueno. Tendré que aprovechar las dos piedras que me quedan. ¿Y qué hacemos? ¿Ir hacia allí? Que todos están mirando allí. Vamos a arriesgarnos. Ok. Vamos a arriesgarnos mucho, eh. ¿Por qué hemos pasado literalmente detrás de ellos? Hay más piedras, sí señor. Ah, no, córrer. Bueno, mira, me sirve. Bien, detrás de las piedras. ¡Mierda! Vamos a hacerle la 13-14. La 13-14, ¿eh? Ok. Ok. Vamos a mirar un poco. Un poco más arriba, no. Podemos ir detrás de él literalmente. ¿Y hacia dónde vamos? Por el puente no podemos pasar. Ok. Literalmente por el puente no podemos pasar. ¿Qué hace el señor? Bueno, yo creo que si eso lo dejamos aquí, eh. Que el señor da vueltas y da muchas vueltas. Vale, vale. Ya creo que sé cuál es el... El truco. Ya que no hay nada de hierro... Y no tengo ningún jarrón. Ya que da más vueltas que... Cuando se dé la vuelta y vaya por el otro lado... Si es que va por el otro lado... Podemos ir... Mira, si estoy por hacer dos horas. Me voy a ir... Al mismo tiempo que él. Ya, ahora ves. Da la vuelta. ¿Ves? Con mucho cuidado. Y voy a ponerme... Debajo... De él. Literalmente. Eso. Eso. Al colo. Eso. Venga, vete. Ahora creo que te vayas de aquí. Eso. Muy bien. Soy súper inteligente. Es un jarrón. Me vale. Vale. Ok. ¿Quién me mensajea? Ana. Joder. ¿Qué hacemos con esta señor? Así es que... Vale. Ok. Vale. 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 Voy a ponerle lo más lejos posible. Voy a ponerle lo más lejos posible. Con mucho cuidado Una mesa de trabajo A ver que hay aquí Ok No puedo hacer nada Ah, no No ¿En serio? Me falta cuero En fin Ok Ahí hay una luz Que se está moviendo Ya es hora Ah, no Son los árboles Vale Dime Dime Yo que se Pues no se Seguramente Pasemos con cuidado Sin hacer ruido Vio ramas moverse Sonar y crujir Te saltaste un diamante En el minuto 53 Lo sé, lo sé Lo he dejado para después Eh, que hay que hacer No, en serio Vamos a subir un poco No, por aquí Que Que haces Hugo Ay, no veo nada Tío ¿Dónde está? Uh, Hugo ¿Por qué no puedo pasar? Tío ¿Por qué no puedo pasar? Hugo Niño de mierda Ya deja el chiste Niño Ay ¿Dónde está? Este niño ¿Dónde se ha ido? Deja Deja terrisitas ¿No ves que no estamos de risa? Ya no me estáis riendo ¿Dónde está el chiste? No lo entiendo No, en serio ¿Dónde está? Joder Niño O sea, en serio Niños Joder ¿Pero dónde está el niño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? La Inquisición está aquí, Hugo ¿Quieres que te llevara a ti? ¡No lo hagas de nuevo! ¡No lo hagas de nuevo! ¡No lo hagas de nuevo! Digo Dios Niños ¿Son de lo Inquisición? ¿Y qué hago? ¿Qué tengo? Ok, tengo rocas al menos Eh, ok Oh, vale, ok Ok Vale Ok Vale Ok, un cortel También me vale ¿Y qué hago? Oh, está todo ¿En serio? ¿Qué hago? ¿Con este señor? Ay, Dios mío, si hay otro ahí Ok Con este podemos Ya le mandamos un jarrón solo para este señor Espero que valga la pena Adiós A ver. ¿Qué es eso? en serio están en todas partes yo que asco ¿en serio? a ver niñe mierda escondete a ver ¿dónde voy? ¿cuántas personas hay? hay como una dos a ver vamos a tirar dos piedras no pero no quería estar ahí se va a solo sentir a el tipo 1 eso separados bueno yo creo que lo dejamos aquí igualmente o sea porque me esté en la mano un tirón aparte de unos eructos horribles seguramente estemos en plan cerca bueno estaremos el principio del cuarto capítulo pero yo tampoco quiero que sea muy largo este capítulo en fin yo creo que aquí sí que lo dejo para vosotros vamos un poco a la así hacer spam bien aunque sea un poco tarde para spam pero bueno y este vídeo no está patrocinado pero sí está patrocinado por dos historias maravillosas escritas por mí que son estas espérate que ponga las dos exacto ahí está este vídeo está patrocinado por esta de aquí que es carwell The Dimension of Darkness ya está el cuarto The Astral Legend y el Dios del Mar también está disponible en Whatpad os dejo en la descripción también donde podéis leerlo y mira cuántos cafetores le quedan así que bueno os dejo en la descripción y creo que esta es la mejor definición que la última vez y eso es básicamente todo lo que quería decir y bueno el jueguito pues bien lo dejaremos por aquí en este capitulito y ya está suscribiros si no lo estáis darle a like compartirlo con vuestros amigos si es que tenéis que yo tengo pero no se lo comparto ni yo porque no me gusta hacer spam así que hacerlo vosotros por mí jajaja pero ahora sí muchísimas gracias por ver esta serie esta gran serie a quienes estéis viendo muchísimas gracias por todo el apoyo a mí me está encantando me está encantando repiola repiola y eso es todo nos vemos chao chau chau